La tarde continuará templada cálida con cielo ligeramente nublado. El viernes tendremos un comienzo de jornada fresco, con neblinas aisladas principalmente en las zonas costeras y en el este del país. La tarde continuará templada cálida con cielo parcialmente nublado. El sábado nuevamente se espera un comienzo de jornada fresco, se repiten nieblas y neblinas aisladas sobre las zonas centro, áreas costeras y en el este del país. La tarde continuará cálida con progresivo aumento de nubosidad. En capital y área metropolitana, la tarde se presentará fresca atemplada con cielo ligeramente nublado. En los próximos días estará fresco en la mañana, evolucionando atemplado en la tarde con progresivo aumento de nubosidad y humedad, desmejorando el domingo con pasaje de lluvias y lloviznas aisladas.